Años de boxeo de primera, merecen un mes a puro knockout. 1. Fernanda Alegre, Cris Namus. 2. El alemán Félix Turmex pone su título mediano frente a Sebastián Spick. 3. El tata Carlos Valdomir vuelve al ruero frente a Billy Godoy. 4. El huracán Omar Narváez defiende el título supermosca de la OMB ante José Cabrera. 5. La argentina Gutiérrez unifica la corona supermosca frente a la japonesa Tekai Tsurami. En marzo y abril, el boxeo pega fuerte. 7, 8, 9. En Txepox y en Txepox HD.